Música Hola que muchitas, que muchitos, bienvenidos una vez más al canal Así que hoy creo que les voy a hacer un maquillaje, bueno, más o menos, samurai Vamos a ver qué tal queda Así que bueno, si les gusta la idea, sigan viendo este videíto Y también no se olviden, si son nuevas, pasar aquí abajito a suscribirse Para que así no se pierdan ningún tutorial Bueno, para el maquillaje de hoy voy a estar utilizando esta paletita de aquí Que es de Colourpop, chicas, tienen código de descuento, que es 5 Cristina Y los tonos pues son así Este tono de aquí Ok, niñas, ya me apliqué lo que es la base para sombras Si ustedes tienen, pues utilizan su base para sombras, utilicen este de aquí Que es de Yassi, pero en mi caso pues no tenga uno así Pueden utilizar un corrector, chicas, o si es que no tienen un corrector Pues así ya podemos utilizar una base que sea un poco espesita Y bueno, pues ya con eso quedaría súper bien Bueno, entonces Ok, chicas, bueno, entonces voy a estar viniendo con una brochita así Esta aquí es la de DoColor, la número 10 Y vamos a estar difuminando Aquí vamos a estar colocándolo Va a ser como nuestra sombra de profundidad Así que vayan colocando bonito, poco a poco De esta manera Y poquito a poquito vienen y van difuminando súper bien toda esta zona Si no, van a demorarse, van a padecer y va a ser mucho problema Así que, por eso, mucho cuidado Bueno, voy a coger este Ahora van a venir con otra brochita Y van a empezar a difuminar aquí encima este tono Ok, así chiquitas Con mucho cuidado van a estar difuminando aquí el tono de sombra de transición Suavemente, poquito a poquito, más o menos así Ok, niñas, pues conforme ustedes lo quieran Le van aumentando pues más sombra, más producto Hasta donde ustedes deseen Yo ya aumente bastantito Yo lo voy a dejar así creo Ahora voy a regresar con mi brocha Está aplicando el color anterior Y voy a estar difuminando y colocando Ok, vamos a colocar un poquito De la sombra oscura Y vamos a difuminarlo Ahora ya no solamente vamos a dejarlo colocado Ahora difuminen O sea, coloquen y difuminen Que diga ok Bueno, entonces Ahora voy a estar cogiendo un cotonete chicas Y vamos a estar limpiando aquí De esta manera así Poquito a poquito Más o menos Hasta ahí De esta manera Ok Listo Ok niñas Van a coger un poquito De lo que es el corrector Y van a estar Llevando todo el corrector En todo lo que es su párpado Así Poquito a poquito Lo difuminan súper bien todo Ahora voy a estar utilizando Este tono de aquí Luego voy a utilizar este Y luego voy a utilizar este de aquí Que es un cremita Ok Ok niñas Pues este color de aquí Mi brocha está un poquito húmeda Así que Va a agarrar un poquito más oscuro Que el que está arriba Así que vamos a colocarlo Aquí a toquecitos Primero Un poquito a poquito Más o menos hasta ahí Ahora solamente vamos a tratar De con mucho cuidado Estar rellenando aquí encima Luego de eso Voy a estar aplicando aquí Lo que es el tono verde Niñas Ok Venimos poquito a poquito Y aquí también Y colocamos los tonos verdes Este maquillaje pues va a ser Con pocos cortes Yo creo que unos tres cortes Nada más Ya para que No se vea tan Para poder hacerlo En los dos ojos Porque si hacemos uno Muy difícil Pues Me va a demorar Muchísimo Y no voy a terminar De hacerlo Entonces Una vez que ya está Así chicas Ya colocado ahí Ahora vamos a colocar El siguiente color Que es uno Clarito Y también voy a colocarlo Aquí al final Difuminándolo Todo esto Súper bien Y bueno Ya saben ustedes Después Viene lo que es Que vamos a hacer El corte Ok Niñas Bueno Entonces aquí voy a estar Limpiando con un cotonete Un poquito solamente Así Entonces ahora vamos a pasar Lo que es el corrector Chiquitas Pasando al corrector De Yassi El que es medio Blanco Bueno El que es blanco Y vamos a estar Colocándolo Poquito a poquito Aquí Así Entonces ahí Lo vamos a distribuir Todo súper súper bien Por aquí Para poder poner Lo siguiente Ahora voy a estar Utilizando este tono De aquí Niñas Ese tono Lo voy a estar Colocando Aquí Ok Niñas Más o menos Hasta por aquí Lo van difuminando Muy muy bien Ok Ahora vamos a venir Con otra brocha O con la misma Puede ser chicas Y vamos a estar Cogiendo este tono De aquí Es un amarillito Kaki Y ese amarillito Lo voy a estar Voy a quitar Los triegues Antes de colocar Más o menos Y Aquí lo voy a colocar Así Y entonces Ahí poquito a poquito Vamos a venir Con la brochita Toquecitos A jalar la sombra amarilla Hacia donde está El marrón Más o menos Así Chiquitas Vamos a poner El amarillo Más o menos Hasta por aquí Chiquitas Voy a venir Con mi cotonete Y Voy a Limpiar Por aquí Ok Ahora vamos a venir Con lo que es El corrector Blanco Y vamos a estar Haciendo El corte Por aquí Chiquitas Así Así Niñas Entonces En la zona De aquí Voy a estar Aplicando Color Este El marrón Oscuro Solamente Que mi brocha Como está Húmeda Pues Lo está Poniendo Hasta medio Negro Que se mira Ok No importa Entonces Ahí voy a Poner El Poquito A poquito Y después Vamos a Limpiar No se preocupen Por lo de aquí Porque después De eso Vamos a Limpiar Niñas Entonces Aquí voy a Estar Colocando El que es Verde Aquí Súper Bien Difuminado Ya me Canse Ya me Canse De hacer Con tanta Concentración Este Maquillaje Dios Ok Menos mal Que ya Estamos Acabando Ahí Lo difuminan Hasta que Más o menos Se mire Súper Unido Los dos Ahora Aquí Voy a Estar Aplicando El color Crema Ok El que es Crema Y lo Vamos a Estar Difuminando Muy Bien Ahora Aquí Voy a Estar Aplicando El color Verde Y Chicas Bueno Aquí Como pueden Ver Ya lo Estamos Tratando De unir Todo Súper Bien Ok Chicas Bueno Aquí Voy a Tratar De Colocarle Un poquito Más De Intensidad A los Costados Para Que Ahí Como Que Se Haga Súper Marcadito Y se Note Más La Sombra Que Está Aquí Porque Igual Voy a Ponerle Un Pequeño Brillo Ahí Ok Bueno Entonces Ya Estamos Chicas Chicas Ya me hice Este dibujo De aquí Ay La verdad Me demoro Ok Bueno Entonces Pongo Una Toallita Desmaquillante Esta Aquí La De Color Pop Que Lo Encuentran En su Tienda Está 18 Dólares Si no Me equivoco Y La verdad Es que Son Súper Buenas Y Aparte Que Tienen Código Descuento En Color Pop Chicas No Se Olviden Ok Entonces Aquí Con mucho Cuidado Van a Estar Limpiando Si no Quieren Hacer Este Proceso Pues Agarran Y Se Pone Una Cinta Adhesiva En Los Costados La Verdad Es que Pues Yo No Me Lo Puse Me Hubiese Puesto Pero Es que No Sabía Que Iba A Hacer Hoy Día Esto De Atorno Y Me Aplique La Base Y El Corrector Para Que Así El Video No Se Haga Largo Ya Cuando Abo Maquillaje Súper Así Que Lleva Muchas Cosas Pues Voy A Tratar De Acortar Un Poco El Video Bueno Cortando Pues La Parte De La Base Y El Corrector Pero Bueno Entonces Ahora Me Amarillo Aquí Va a ser Como Una Sombra De Transición Para Que Así Al Mento Que Pongamos El Color Oscuro Pues Se Mire Bonito Ahora Voy A Estar Aplicando Este Tono De Aquí Oscurito Ahora Vengo Con Una Brochita Pequeña Y Voy A 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 Así Para Hacer Como Un Sombreado Nada Más Entonces Venimos Y Aplicamos Aquí Ok Chicas Ya me Apliqué Máscara De Pestañas Utilice Esta De Ocho Que Es Súper Buena Y No Se Que Miren Si Estaba Unas Partes Rojas En Mi Rostro No Se Que Pasó Bueno De Rumbor Voy Estar Utilizando Este Que Es De Color Pop El Love Study Este De Que Es Un Color Medio Coralito Digamos Y Tiene Unos Destellos Vamos a Sonreir Un Poquito Y Vamos A Colocarlo Un Poquito Por Aquí Un Poquito Por Aquí Este Iluminador De Color Pop Este Tono De Aquí Súper Bello Y Este De Aquí Es El Nombre Bueno Entonces Este Tono Lo Así Como Yo Vean Mientras Más Como Que Los Ovas Sale Bastante Brillo Ahora Vamos A estar Colocando Un Poquito De Producto Del Iluminador En La Nariz Y Lo Difuminan Súper 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 Bien Niñas Y Ya Quedamos Todas Brillantes Y Preciosas La Verdad Es Que Este Maquillaje Salió Como Así Medio Militar Verdad Con Tantos Colores Así Marroncitos Verdecitos Y Un Medio Mario Kaki La Verdad Es Que Se Me Parece Mucho A Colores Militares Ustedes Que Dicen Comentenme Aquí Abajo Que Yo Las Leo Ok Entonces Aquí Para Darle Un Poquito De Luz A Este Look Vamos A Ponerlo Aquí Un Poquito De Iluminador Ya Ven Como Cambia Voy a Venir Con Mi Iluminador Y Voy A Estar Colocándolo Aquí Abajito Seguían Más o Menos Del Color Verde Que Pusieron Bueno De Labial Utilicé Un Gloss Que Es Este De Aquí De La Colección Este Lux Y Ok Este De Aquí Es Su Nombre No Se Si Enfoca La Cámara Ok Bueno Creo Que Si Se Ve Como Son Gloss Chicas Pues No Tiene Mucho Color Así Que Siempre Me Delineo Los Labios Con Este De Essence Que Es El Número 05 Este De Aquí Essence El Número 05 Ok Me Delineo Los Labios Para Que Se Vean Súper Gruesitos Y Después Me Pongo El Gloss Encima Y Bueno Da Una Pues Se Ve Más Bonito Verdad A Solamente Ponerte El Gloss Así Que Bueno Mis Quimuchitas Quimuchitos Espero Que Este Look Si Les Gostado Si Les Gostado No Se Olviden Dejarme Sus Deditos Arriba Y También Compartir Este Tutorial De Esa Manera Me Apoyarían Un Montón También No Se Olviden Activar Su Campanita Que Se Encuentra Aquí Abajito De Esa Manera Youtube Les Enviar Notificaciones Cada Que Suba Un Tutorial De Maquillaje Y Así Ustedes No Se Van A Perder Así Que Bueno Cuídense Mucho Me E Boys Like You Every Dinner I Don't Believe What You Preach You Just A Vicky Beginner Hang Out With Boys On The Street Like That Would Make You A